Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Cuánto tiempo, ¿verdad? Sé que tengo este canal, y a vosotros los que más o menos me seguíais de alguna forma, un poco abandonado. Y bueno, pues todo tiene su explicación. Bueno, me he ido y he vuelto de este canal docenas de veces desde que lo abrí por aquel 2017, ya hace años. Y bueno, pues el año pasado es verdad que hubo una tragedia en mi casa y se me quitaron las ganas de fotografiar. A eso hay que sumarle que también creé otro canal para dar clases de español, otro podcast, y me consumía un montón de tiempo. Aparte que empecé a conseguir clientes y bueno, pues no he parado o no paro de dar clases de español, lo cual me viene bien para poder pagar mis facturas. Estas clases online, que bueno, aparte de pagarme las facturas, hacen que no pueda salir a fotografiar. Y bueno, pues lo dejas un día, lo dejas otro, y al final te has dado cuenta de que lo has dejado por completo. Y vamos, que no fotografío. Vamos, y aunque lo hayas dejado por completo, te acuerdas todos los días de la fotografía, puesto que tengo en mi casa, las paredes de mi casa, vamos, llenísimas de fotografías. Tanto mías como de otros compañeros con los que he intercambiado alguna que otra fotografía. Aparte de ver mis cámaras muertecitas de risa aquí en la mesa que tengo. Pues fíjate por donde, compañero, que la semana pasada, el lunes pasado, sin ir más lejos, cojo y vendo siete fotografías. Siete fotografías a un precio en el cual acabé bastante contento. Digo, coño, joder, pues qué bien que viene vender esto. Al día siguiente de vender estas fotografías, me llama un fotógrafo americano o un chaval americano y me dice, Miguel Hitor, ¿me puedes enseñar a fotografiar aunque sea online? Digo, bueno, pues sí, para eso estamos. Así que le di unas cuantas clases online, pagadas, evidentemente. Bueno, bien, qué casualidad, vendo unas fotografías y al día siguiente coge y me llama este tío. Tres días más tarde me llama un chaval de Australia que viene en febrero, todavía no lo he visto, viene en febrero para que le dé un taller de fotografía. He de reconocer que me da miedo darle el taller, porque es una sola persona, antes estaba acostumbrado a lidiar con seis, siete personas que venían a mis talleres, pero sobre todo no es que me dé miedo el charlar con una persona, porque yo soy bastante valiente a la hora de hablar. Me da miedo el que no consiga ninguna fotografía, puesto que he perdido la práctica. Pero vamos, vamos a ver si eso del que tuvo o retuvo viene a mí ahora. Así que le he dicho que sí y nos vamos a ver las caras en febrero y vamos a salir por Hong Kong a hacer fotografías. Ya veremos lo que conseguimos y cómo lidio ese todo. Pero ¿sabes lo más importante? Que esto me ha recordado que estoy pagando una página web y que no puedo dejar esto de la fotografía. Así que vamos a volver y al canal, que realmente no tengo ni la más remota idea que contarte, porque el curso ya está dicho y hecho y tampoco me quiero repetir. Así que no sé, hablaré de algún truco, hablaré de alguna de mis fotografías, hablaré de algunas de tus fotografías y yo que sé, lo mismo hasta entrevisto a alguien. ¿Tienes alguna sugerencia? Ayúdame, por favor, pónmelo en los comentarios. Y oye Miguel, ¿por qué no entrevistas a...? ¿Por qué no hablas de esta foto? ¿Por qué no hablas de lo que sea? No tengo ni la más remota idea, pero es que paso tantísimo tiempo aquí en mi pupitre, en frente del ordenador, que creo que puede ser buena idea el retomar este canal. ¿Qué piensas? Pero de momento hoy voy a coger el trasto este viejo que tengo, que es que me encanta, y voy a hacer fotografías. Ya veremos lo que consigo. Hasta luego, chavales.